Hace algunos años hicimos una comparación entre Ciudad de Guatemala y San José, Costa Rica, pero el mundo se mantiene en constante evolución y desarrollo, y desde entonces las cosas han cambiado. Bienvenido a ver esta comparación entre las capitales de dos países centroamericanos, que además están entre las economías más grandes y de mayor crecimiento de esta región. Primero que nada, conozcamos a San José, una ciudad fascinante, hogar de al menos 3.300.000 costarricenses, fundada sobre una meseta intervolcánica en 1737, aunque su historia se remonta desde la época precolombina. En actualidad, San José es un sitio clave para el comercio internacional y sede de las instituciones financieras y políticas más importantes de toda Costa Rica, pero a la vez es una urbe sumamente estratégica y relevante para toda Centroamérica, pues se trata de la ciudad más extensa de toda la región. Su superficie urbanizada se extiende por más de cuatro provincias del país, abarcando cerca de 2.100 kilómetros cuadrados de superficie. Para que tengas una idea de su tamaño, la famosa capital de Ecuador, Quito, mide tan solo 500 kilómetros cuadrados, unas cuatro veces menos que San José, y no es para menos, pues aquí reside más del 60% de todos los habitantes de Costa Rica. Esto hace que la mayor parte de todo el comercio nacional se concentre en esta ciudad, y cada año, San José produce más de 49.700 millones de dólares en Producto Interno Bruto. Solo esto es unas 1,5 veces más que toda la economía de Honduras o incluso que la de El Salvador, y su PIB per cápita es de al menos 15.100 dólares por habitante, haciendo que sea una de las ciudades más ricas de toda Latinoamérica, y cuenta con una infraestructura desarrollada perfecta para emprender cualquier tipo de negocio. Esto incluye servicios de comunicación, carreteras y aeropuertos. San José al día de hoy cuenta con un índice de desarrollo humano de 0,830 puntos, y tiene uno de los mejores sistemas educativos de Centroamérica, y universidades muy prestigiosas a nivel regional. Pero tristemente, el índice de pobreza aquí es de cerca del 23%. Actualmente, en esta ciudad, el salario promedio es de 1.100 dólares por mes, con un porcentaje de desempleo del 11%, y dado que su extensión territorial es tan amplia, su densidad poblacional ronda los 1.600 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero tal vez la calidad de la red vial de Costa Rica no tenga muy buena fama. Aún así, podríamos decir que su capital tiene una infraestructura vial de buena calidad, con avenidas y carreteras muy conocidas, como Paseo Colón, Avenida Central y Avenida Escazú. Esta hermosa capital tiene una gran cantidad de atractivos turísticos con mucha riqueza histórica, como el Parque Metropolitano La Sabana, el Teatro Nacional y el famoso Estadio Nacional. Así también una gran vida nocturna, en sitios como la Zona Rosa y el Barrio Escalante, con temperaturas que oscilan entre los 20 y 30 grados centígrados. Ahora te dejaré un minuto de imágenes de San José para que conozcas su infraestructura y sus edificios principales. Hasta ahora, ¿qué te está pareciendo esta ciudad? Aunque esta es la ciudad más grande de Centroamérica por su extensión, no es la más poblada, pues este título se lo lleva precisamente Ciudad de Guatemala. Al día de hoy se estima que su población ronda los 5.700.000 habitantes. Tan solo esta ciudad tiene más habitantes que todo el país de Costa Rica y tiene una de las mayores tasas de crecimiento poblacional de Latinoamérica. La historia de Ciudad de Guatemala, también conocida como Guatemala City, es rica y compleja, y los primeros registros de asentamientos datan del año 1524, pero fue fundada oficialmente en 1776 como capital de Guatemala, y hoy se ha convertido en la quinta capital más poblada de toda Hispanoamérica. Ciudad de Guatemala mueve al menos 50.000 millones de dólares en su Producto Interno Bruto, y en esto es muy parecida a San José. Pero hay que tomar en cuenta que esta es una ciudad mucho más poblada, esto hace que tenga un PIB per cápita de 8.770 dólares por persona. Aquí, en Ciudad de Guatemala, un trabajador promedio suele ganar entre 500 y 600 dólares por mes, y curiosamente, su índice de desempleo es muy bajo, de tan solo el 2,5%, pero lamentablemente, las razones detrás de este fenómeno son muy distintas a las que lo explican en los países desarrollados, pues se debe a que el subempleo y el empleo informal es sumamente común en esta ciudad, y el porcentaje de pobreza ronda el 35%. Ciudad de Guatemala se encuentra en el puesto número 96, entre las mejores ciudades para hacer negocios del mundo, y recientemente ha trabajado en la simplificación de trámites y procesos administrativos para iniciar la operación de nuevos negocios y mejorar el clima de inversión. Pero si hablamos de clima, debemos saber que Ciudad de Guatemala suele tener una temperatura mucho más baja que en San José, pues se encuentra ubicada a unos 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar, y está en una región montañosa, por lo que suele rondar entre los 17 y 25 grados en el transcurso del día. Se estima que Ciudad de Guatemala llega a medir al menos 1.100 kilómetros cuadrados, y te preguntarás, ¿por qué si esta ciudad es más pequeña, tiene una población tan grande? El motivo principal es que esta urbe cuenta con una gran cantidad de edificios en altura, dedicados al uso habitacional y de apartamentos, lo que le permite tener una densidad poblacional de más de 5.200 habitantes por kilómetro. Índice de Desarrollo Humano 0,817 en la categoría de muy alto para todo el área metropolitana. En la capital guatemalteca, existen muchos sitios de recreación hermosos que puedes visitar, entre los que se encuentra Antigua Guatemala, Zona Viva o el Mercado Central de Artesanía y Comida Típica. De igual forma, te dejaré un minuto de esta increíble ciudad para que la conozcas a profundidad. Recuerda que te dejaré los links de los creadores de estos videos en la descripción para que pases a saludarlos. ¡Suscríbete al canal! Bien, ¿Cuál de estas dos ciudades crees que está más desarrollada en la actualidad? Estaré leyéndote en los comentarios. ¡Suscríbete para más contenido similar! ¡Suscríbete al canal!